La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Amigos de Radio Natividad de Natividad TV, iniciamos la novena de Navidad, este tiempo especial privilegiado en la liturgia en nuestro país para prepararnos al nacimiento del Salvador. Comienza la misa de Aguinaldo en nuestras parroquias y en nuestras comunidades. Comienza también la novena de Navidad. Un tiempo para la conversión, un tiempo para acercarnos a Dios. Es un tiempo ciertamente de preparación y una preparación para convertirnos y acercarnos más a Dios. La conversión es cambiar la actitud, dejar el pecado, dejar la oscuridad para acercarnos a la luz de Cristo, quien va a nacer. Por eso nos preparamos en este tiempo especial para vivir la alegría del nacimiento del Salvador. Y durante estos nueve días, de manera especial, vamos a reflexionar sobre la conversión y sobre el nacimiento de ese Emmanuel del Dios con nosotros. En el Evangelio de este día de San Mateo, capítulo 17, versículos 10 al 13, los discípulos preguntan a Jesús, ¿Por qué dicen los escribos que primero tienen que venir Elías? Y Jesús relaciona en su respuesta a Elías con Juan el Bautista y nos habla también de la misión del Hijo de Dios, de su misión como Salvador. Pues bien, porque las escrituras nos dicen que Elías, su misión es la de reconciliar. Por esto la relaciona también con Juan el Bautista, que anuncia la venida del Salvador a reconciliar también al hombre con Dios. Por eso Jesús, con su nacimiento, nos reconcilia con Dios. Su nacimiento nos reconcilia con el Creador. Su nacimiento nos abre el corazón, la mente, para que podamos estar abiertos al amor misericordioso de Dios Padre. Es un tiempo especial para que nosotros nos dejemos guiar por la Palabra de Dios. Aprovechemos estos días de preparación para hacerlo con la Palabra de Dios, para leerla, para meditarla, para compartirla. Y hoy nos invitan a que entendamos que Jesús viene a salvarnos, que Jesús viene a anunciarnos la paz, que Jesús viene a anunciarnos la salvación. Por eso sigamos preparándonos en este tiempo para que vivamos en unos días la Navidad. Que Dios les bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.